Hablar de la capital del zapato es referirse a Naulinko, en donde el oficio de elaborar calzado se remonta a más de un centenar de años, basado en la necesidad de crear un modo nuevo de sobrevivencia entre personas que su vida la dedicaban a la agricultura o a la ganadería. Este oficio nos trajeron los españoles y fue cuando se empezó a hacer lo que es el calzado y ya va a la par casi con León Guanajuato en cuestión de antigüedad. Mi papá era zapatero y por lo regular aquí no había otra cosa que hacer más que zapatos o el que tenía vacas o eso, pero el que no tenía que trabajar en el campo de albañil. Entonces lo más viable era el zapato. En esta pequeña ciudad de tradiciones muy arraigadas, todavía entre aparadores se puede ver a quienes confeccionan uno a uno cada par de zapatos. Este oficio viene de nuestros padres. Es una cadena que por ejemplo a mi papá lo enseñaron sus papás, mi papá me enseñó a mí y ahorita pues mis hijos, pues trata uno de llevar la misma cadena de la tradición del zapato. Pero también basta caminar por las estrechas calles empedradas para descubrir que detrás de un portón se esconde un taller en el que se mezclan los modelos tradicionales con lo más moderno. Yo empecé como a los 11 años, 12 años a producir. Yo hacía yo el corte, era yo pues punteador, que era lo de las costuras. Antes se producía como cuando empecé, empezamos con 10, 15 pares y los llevábamos a vender a Jico, Coatepec, llevábamos nuestra cajita a vender y allá los vendíamos y ya cada ocho días íbamos. Pieles, pegamentos, hilos, plantillas, el material es similar, sin embargo para algunos preservar el oficio es hacer el trabajo casi sin valerse de las máquinas. Todo comienza desde la compra de la piel, después es el corte, el cortado de la piel, después el ensamblado que es, lo es el corte, después es este, lo que es ya este, el corte montado en la horma para hacer lo que es el zapato, el ensuelado y el embellecimiento del calzado que es el término final. Pero además en estos sitios en los que se trabaja de manera artesanal, cabe la posibilidad de que le diseñen un par de zapatos a su gusto y medida. Hay hormas que tienes que ponerle muchas, vaya muchas, esto es un arma normal pero hay gente que necesita su pie muy ancho o que tiene que ser muy alto, o sea hay de muchas cosas que hay que adaptar a la horma. Botas, botines, zapatillas con tacón, plataforma, tenis, actualmente Naulinko cuenta con todo tipo de calzado que ha ido perfeccionando y modernizando acorde a los clientes. Así que mujeres, si es que nos van a señalar porque nuestro vicio son los zapatos, pues seguramente entre los aparadores estarán las zapatillas rojo escarlata con adornos gris cobalto y tacón del número 10 que necesitamos. Rosana Luna Cerdán, más noticias.